Y sigue la polémica en Cali por el presunto acto de racismo por parte de un uniformado de la policía hacia un ciudadano afro. El uniformado le abrió una investigación para esclarecer lo sucedido. Sin embargo, para expertos, esta situación tan solo refleja una realidad que padece la ciudad. Saludamos a nuestro compañero Nicolás Chamorro, que tiene toda la información. Nicolás, adelante. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, pues la Policía Nacional ya investiga al uniformado que protagonizó esa situación y que quedó registrada en un video cuando el uniformado le solicitaba los documentos a una persona afro. Las palabras utilizadas por el uniformado están siendo catalogadas como un presunto acto racista. Incluso el director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, ya se refirió al tema. Primero, catalogándolo como totalmente inaceptable, además de anunciar un proceso disciplinario hacia el uniformado. La policía tiene unos lineamientos, el número uno, la honestidad, un policía transparente en sus actuaciones, un policía que debe respetar y acatar los derechos humanos. Y debe ser un ejemplo frente a la comunidad. Esto es inaceptable y, por supuesto, es dispuesto a investigar. El uniformado entonces podría ser sancionado o incluso retirado de su cargo por este accionar. Sin embargo, pues esa situación evidencia nuevamente una realidad que afronta la ciudad de Santiago de Cali en cuanto al racismo. La comunidad percibe que esos casos han incrementado y percibe además un abuso por parte de las autoridades hacia la comunidad. Yo pienso que la gente merece respeto por lo que es, porque somos seres humanos. No debemos recibir discriminación de parte de nadie, menos de las autoridades. Entonces, un comentario de esa índole siento que no es adecuado, independientemente de la raza, de lo que pueda pasar o si la persona cometió o no un delito. No manejan esos casos de una manera, de una forma prudente, ¿no? Porque la idea es, bueno, de buena forma requerir al ciudadano, se ha presentado un caso de esos, muéstrenos sus papeles. Y no, digamos que el ciudadano no sienta pues como que hay una carga muy fuerte de señalamiento o sospecha infundada hacia ellos, ¿no? Digamos que él sienta confianza hacia el ente policía. Yo creo que falta construir más confianza entre fuerza pública y ciudadanos. Y es que la comunidad rechaza este acto no solo porque se dio cuando la ciudad acogía uno de los festivales más importantes, como lo es el Petronio Álvarez, que fue sinónimo de igualdad y de inclusión, sino porque Cali es precisamente la ciudad de todo el territorio nacional con más población afro, por lo que solicitan que ese tipo de discriminación y más cuando se viene por parte de la policía, pues se acabe en toda la ciudad.